Muy buenas tardes, pude iniciar con su presentación. ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este curso de control biológico en el cultivo del algodonero organizado por el Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri, a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA. La actividad de esta tarde también corresponde a la ejecución del convenio INEA Plan Wise, un programa ejecutado por INEA Perú aquí en nuestro país, gracias a la intervención de la institución CAVI. Este programa Plan Wise está abocado a la difusión y también la capacitación y asistencia técnica a productores a través de los módulos de asistencia técnica. Esta tarde tenemos la participación de la ingeniera Marielena Neira Espejo, especialista del laboratorio de biocontroladores de la Estación Experimental Agraria Vista Florida Lambayeque, a quien ya está con nosotros para poder iniciar con la presentación de esta tarde, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pero antes vamos a recordarles a todos aquellos que nos visualizan a través de las plataformas digitales de INEA Perú que pueden ir formulando sus preguntas y dudas a través del chat en vivo para luego realizarlas una vez finalizada la exposición de la ingeniera Marielena. Ingeniera Marielena, muy buenas tardes, bienvenida y la dejamos para que pueda iniciar con la ponencia de esta tarde. Buenas tardes Juan Pablo, muchas gracias. La voy a compartir. A ver, un momentito por favor. ¿Están visualizando todavía Juan Pablo? No es en el ACV su, la pantalla del navegador, del Google. A ver, un momentito. ¿Ahí está? Sí, correcto. Ahora sí, ingeniero. Bien, tengan ustedes todos los asistentes, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación Juan Pablo. Voy a tener hoy día el gusto de estar con ustedes para compartir algunos conocimientos, experiencias sobre el control biológico en el cultivo de algodón. Hablando de control biológico, siempre es bueno recordar la historia del control biológico en el Perú muy rápidamente. Bueno, desde el 1904 nuestra participación, digamos, en el Perú del control biológico fue con la introducción de una avispita, avispita, pinaspis, espiris, para poder controlar a pinaspis y trachani. Bueno, y esta área de control biológico fue reforzada con la creación del Centro de Introducción y Cría de Insectos Útiles, que se realizó en el año 1961, y luego pasó a ser parte del INEA en el año 1975. Todo ese tiempo perteneció a INEA y a partir de 1995 hasta la actualidad pertenece al Centro Nacional de Sanidad Sagrada. Y durante este periodo, desde su creación hasta la actualidad, se han efectuado, bueno, más de 177 introducciones de controladores biológicos, y de los cuales 71 especies se han adaptado muy bien y 30 especies con bastante éxito. Dentro de los pioneros, digamos, del control biológico, siempre es bueno recordar y destacar la participación del ingeniero Oscar Beigo Lea, el ingeniero Juan Salazar González, el ingeniero Francisco Pacora. También en la foto se puede apreciar muchos trabajadores del Centro de Introducción de Cría de Insectos Útiles. Tenemos también a la bióloga Elizabeth Núñez Zacarías, a Armando Canales, el profesor Gutiérrez, Hilda Gómez, la ingeniera Hilda Gómez, la ingeniera Meribú Paredes, que fue nuestra especialista en actividad, en tricograma, ya ella es asesado, y el ingeniero Luis Valdivies Sojara, que fue uno también de los pioneros, como yo lo manifesté en el Perú. Él, durante su época laboral, estableció 72 convenios de producción de controladores biológicos para atender la demanda de los productores. También 36 convenios de promoción y difusión del control biológico. Y concretó uno de sus sueños, que fue la creación de la Asociación Peruana de Control Biológico en el Perú. Ahora sí, bueno, dentro de un manejo integrado de plagas, está involucrado como una herramienta muy importante el control biológico. Esto es, pues, un sistema orientado a mantener las plagas que nos causan daño económico en el cultivo, mantenerlas a un nivel bajo para evitar ese daño, y, bueno, se debe usar preferentemente los factores naturales o sus derivaciones de ellas, según manifiesta el doctor Cisnero en su concepto que él da, ¿no?, sobre el manejo integrado de plagas. Y en el cultivo del algodonero, pues, tenemos muchas herramientas, ¿no?, que nosotros podemos utilizar. Y la herramienta, una de las que yo considero que son básicas, es que este cultivo tiene un reglamento del cultivo del algodonero, que no lo tiene otros cultivos, ¿no?, solamente el cultivo del arroz y el cultivo de capsicum, que se hizo un reglamento hace pocos años, pero no está con una resolución, sino está con una ordenanza regional. Entonces, mire, son tres cultivos, nada más, ¿no?, y el cultivo del algodonero tiene un reglamento que nos va a fijar las fechas de siembra, la fecha de quema, de matada, qué insecticidas se pueden usar, qué no. Entonces, está ordenado el cultivo del algodonero en nuestro valle. Y eso es una ventaja que tenemos que aprovechar respetando este cultivo para que nosotros podamos manejar la parte sanitaria en forma saludable, ¿no? Tenemos liberaciones que se pueden hacer de controladores biológicos, utilizar, si es que es necesario, pesticidas muy selectivos y de muy baja toxicidad, recojo de los órganos de producción, uso de variedades que se pueden adaptar o no al valle que estamos y que pueden ser tolerantes algunas plagas, bueno, la discusión que está en el nuevo reglamento de la cosecha y rotación de cultivos, el uso de feromonas y el uso de temperatura de luz para mejorar los factores climáticos del área donde estamos sembrando el cultivo del algodonero, ¿no? Entonces, bueno, el manejo integrado se orienta, pues, a disminuir la dependencia, sobre todo, de los químicos, ¿no?, y aprovechar los recursos naturales que tenemos en nuestro ecosistema. Esto tiene que ser armonizado para estabilizar nuestro sistema agrícola y aprovechar los recursos que tenemos a la mano. Y el control biológico en sí, bueno, es la acción de organismos buenos, digamos, de nuestros organismos benéficos que ellos, para sobrevivir y perpetuar su especie, tienen que alimentarse de un organismo que en este caso es un insecto plaga, ¿no? O una plaga en general. Estos controladores biológicos que nosotros tenemos en nuestro agrosistema se pueden clasificar como parasitoides, que son generalmente los que su ciclo de vida la realizan en un solo hospedero. Y el adulto sí es de vida libre, porque una vez que ha cumplido su ciclo biológico, este controlador biológico dentro de su hospedero, sale, emerge y tiene una vida muy activa porque tiene que ir a alimentarse del pol, de las flores y también a perpetuar su especie, ¿no? Entonces, su característica es que necesita un solo huésped para completar su ciclo de vida, ¿no? Estos parasitoides pueden ser externos o internos, como se ve aquí en la foto. Luego tenemos los predadores. Los predadores son aquellos controladores biológicos que se van a alimentar violentamente de su presa, ya sean diferentes de larvas, de huevos, de ninfas, escamas. Además, aquí cumple una labor preponderante también las arañas, que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Pero tienen una función muy, muy importante y especial en el cultivo del algodonero. Y luego tenemos los microorganismos patógenos, que son los microorganismos que causan enfermedades a las plagas. En la primera foto podemos apreciar, por ejemplo, hay un picudo que está atacado por hongos, ¿no? Se ha causado la muerte y se pueden ver el micelio. Luego también tenemos las bacterias que se utilizan mucho, ya están formuladas, el bacillus tulichensis, causando, pues, en las larvas una muerte, digamos que su característica es que la larva se ve blanda y tiene un olor fétido. El virus, las larvas toman la forma de, cuando ataca el virus a los controladores biológicos, es la forma de una B invertida, y también los nematodes entomopatógenos que cambian de coloración las larvas cuando son infestadas por este nematode, este controlador. El control biológico existe en forma natural, en forma natural en nuestro ecosistema, hablando del cultivo del godonero, este, aquí no hay intervención del, del, del hombre, este, hay muchísimas plagas que son controladas, casi el 90% de los insectos que se encuentran en, en, en un cultivo, son controladas por, por los enemigos naturales, sin que nos demos cuenta, ¿no? Solamente nos vamos a dar cuenta cuando a veces hay un disturbio de nuestro ecosistema, cuando hemos hecho una mala aplicación química, de un producto no conveniente, entonces ahí hay resurgencia de otras plagas que se mantuvieron debajo del nivel de daño económico, mientras que no se utilizó este insecticida. Entonces, a veces no nos damos cuenta porque o son muy pequeños o no los diferenciamos de las, de las plagas. Miren, tenemos una gama de controladores biológicos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, tetracha carolina chilensis, calosoma, que son muy eficientes en, a nivel de gusanos de tierra. Luego tenemos las moscas, chinches también, que predatan a larvas, los famosos chinches de, tipo zancudo, por ejemplo, el metacantus, luego el celus, ¿no? El lagnisus, grisopas, hemerobius, arañas, que lógicamente pasan desapercibidas, no le damos la importancia, pero miren, en el cultivo del algodonero hay más de 130 enemigos naturales que están allí en el cultivo del algodonero y de los cuales hay como treinta y tantos especies de arañas que nos ayudan a tener las poblaciones de, de los insectos plaga y otros que no son plaga, pero los mantienen debajo del nivel de daño económico como plaga potencial, podría ser, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos en nuestro ecosistema, en el cultivo del algodonero. Parasitoides, predadores, aquí tenemos, por ejemplo, otro predador que es muy, muy importante, en los cocinélidos, como les decía, a veces no conocemos los estados biológicos que tiene, por ejemplo, el cocinélido. Aquí tenemos los huevecillos, luego tenemos las larguitas que hay en emergido, los huevecillos, estas se van desarrollando cada vez más y van cambiando de forma y de coloración. Aquí hay larvas que ya están alimentándose de los pulgones, luego pasa a un estado de pupa, que también es muy diferente al estado adulto, y luego vemos tres, tres fotos de los estados adultos de las diferentes especies de cocinélidos que podemos encontrar. Parasitoides, que tenemos los parasitoides externos, ¿no? Diferentes avispitas, sobre todo que hay en el cultivo del algodonero, de parasitoides de huevos, sobre todo que nosotros podemos, que a veces no los apreciamos, pero ya nos vamos a dar cuenta cuándo un huevo puede ser parasitado, ya sea por otro tricograma. Telenomos también lo parasita, pero especialmente el tricograma, ¿no? Tenemos moscas también que pueden parasitar a las larvas, generalmente de los gusanos de tierra, y también se ha encontrado arriba en el arrebatado. Tienen algunas moscas que son parasitoides, pero como el tisdercus peruvianus emite un olor muy fétido, entonces como que repele y su parasitismo es muy bajo, ¿no? Y también tenemos ahora un control biológico artificial, que es el control biológico aplicado, que le llamamos, donde ya interviene la mano del hombre. Entonces cuando existe una plaga y la respuesta del controlador biológico no es en el mismo grado que el avance de la plaga, entonces es importante que nosotros fortalezcamos esta acción de los controladores biológicos en el cultivo con liberaciones de insectos benéficos o de ya sean parasitoides o predadores que puedan ser criados en cautiverio. Y se realizan las liberaciones de acuerdo a la necesidad de la plaga en el cultivo que queremos regular la plaga, ¿no? Hay dos métodos de aplicación, uno que es inoculativo, generalmente utilizado en los cultivos de largo periodo vegetativo. Se trata de llevar un núcleo, un núcleo del controlador biológico, instalarlo en el campo de cultivo y las generaciones, primera, segunda generación que nacen de este núcleo son las que reciban a ejercer el control. El ejemplo clásico es, por ejemplo, el calisnoaki, que es un parasitoide de la mosca de los trisoflocosus. Como les decía, se utiliza muy poca cantidad porque es un núcleo del controlador que luego ellos se van a reproducir y las generaciones son las que van a efectuar el control. Tenemos también el método inundativo. Este, en cambio, es que la primera generación que liberamos, que son miles de enemigos naturales que se liberan en el campo, esa generación es la que va a ejercer el control, ¿no? Y es aplicable a cultivos de campaña o de corto periodo vegetativo, como el caso del algodonero. Aquí, bueno, tenemos tricograma, se puede liberar también crisopas, oreos, en grandes cantidades para ejercer un control o una regulación de la plaga que nos está atacando. Y tenemos el control biológico de conservación, que casi no se toma en cuenta este control biológico, pero es muy, muy importante y es de mucha responsabilidad por parte de todos nosotros, ¿no? De los productores y de los profesionales que asesoran a los productores, los que brindan la capacitación, porque nosotros tenemos que tratar de conservar a esa inmensidad de enemigos naturales que nosotros tenemos en forma natural en el campo. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, mejorando las prácticas culturales, tener mucho cuidado con el uso de los pesticidas, mejorando las condiciones físicas de los campos en algunas ocasiones y, bueno, y depende también de la gran información ecológica que nosotros tengamos en nuestro cultivo para tomar una mejor decisión de cómo conservar estos enemigos naturales. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en el caso del uso de los agotóxicos, en primer lugar, nosotros tenemos que usar un insecticida de baja toxicidad que tenga un menor impacto en nuestro cultivo, que sea el adecuado o sea específico para la plaga que se quiere manejar o regular. No podemos utilizar mayor dosis de la que está indicada en la etiqueta, esta etiqueta que va en el frasco del pesticida tiene que ser respetada, etiqueta que está refrendada por CENASA, entonces nosotros no podemos aplicar una mayor dosis y de las dosis que nos dan entre la menor y la mayor, tratar de usar siempre la menor. Y si en caso es necesario hacer una segunda aplicación de algún producto químico, es importante que se puede hacer la segunda aplicación, pero que no sea del mismo grupo químico del insecticida que se utilizó la primera vez, para romper la resistencia, la resistencia de las plagas hacia los pesticidas. ¿Cómo podemos manejar la diversidad florística? Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos, y se recomienda, sembrar flores de este tipo con cabezuela para que sean refugios, sirvan de refugio de los controladores biológicos y también de alimento. Estas flores se pueden sembrar en los bordos o si no, como bandas intercaladas o islas que también les llaman. Importante conocer también qué plagas pueden atacar a estas flores, entonces la que no es, digamos, se repite como las plagas que se utilizan en el cultivo del logodonero, esa es la flor que nosotros tenemos que sembrar. Otra forma también es que lo hacen mucho, por mucho tiempo, desde hace muchísimos años atrás, los productores de algodón es sembrar nuestro cultivo del algodonero intercalado con una hilera de maíz, porque el maíz también es un cultivo donde hay muchísima presencia de controladores biológicos y pueden pasar al cultivo del algodonero para manejar las plagas. Se puede colocar también en los bordos, en los bordos del campo, el cultivo de maíz en forma secuencial para mejorar el factor físico de nuestro cultivo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un área donde hay muchísimo viento que va a permitir o va a impedir que los controladores biológicos actúen eficientemente, entonces nosotros podríamos hacer una barrera con ese cultivo y facilitar de esa manera la acción del controlador biológico. También es importante y se recomienda fomentar las plantas melíferas, por ejemplo, el girasol tiene una cabezuela muy grande y hay una gran presencia y población de controladores biológicos en esa cabezuela, tanto parasitoides como predadores. Y bueno, aparte que tiene bastante polen que le va a servir de alimento a los insectos benéficos y bueno, en este caso también nosotros vamos a fomentar la presencia de las abejas, ¿no? Nuestra estación experimental de Agraria Vista, Florida, tiene muchos servicios, presta muchos servicios como análisis de suelo, semillas de alta calidad, la producción de semillas de alta calidad y producción de plantones y reproductores y también nosotros contamos con un laboratorio de biocontroladores. En este laboratorio nosotros estamos diversificando la crianza de controladores biológicos, se encontró de primera intención solamente estricograma, ahora ya estamos produciendo tres controladores más y se ha fortalecido gracias a proyectos que se han presentado a PENIA y NIA y luego que nos ha permitido, como les decía, mejorar nuestra infraestructura y capacitar al personal técnico que tenemos en el laboratorio. Nosotros producimos tricograma, que esta es una vispita que yo recuerdo desde que estudiaba en la universidad y mucho detrás también se utilizaba constantemente en el cultivo del algodonero para manejar a, bueno, en esa época, el diotis viresens, que ahora ha cambiado ya por Florida, viresens, ¿no? Entonces la recomendación es, si es que es, bueno, en primer lugar en el cultivo del algodonero hay que hacer la evaluación constante de las plazas. Dos veces por semana es algo esencial que nosotros tengamos que hacer. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que saber en qué estado biológico está la plaga que se está presentando. Por ejemplo, si el diotis o Clorida viresens la evaluamos el lunes, entonces encontramos, por ejemplo, huevecillos blancos, ¿no? Ya para la segunda evaluación, nosotros, que si son dos veces por semana, podría ser si es un jueves o un viernes, esos huevecillos ya pueden pasar a ser huevecillos coloreados y están a punto de emerger. Entonces, según eso, nosotros podemos tomar las decisiones de qué es lo que vamos a utilizar, qué controladores biológicos a utilizar. El tricograma precioso es una vispita que es utilizada a nivel mundial. El tricograma precioso tiene parasita a muchos, a muchos hospederos. En este caso, a Clorida viresens también puede parasitar a la va amarguillácea, pero parasita a huevecillos recién ovipuestos, o sea, huevecillos coloreados. En la tablilla o en la tabla de evaluación que nosotros se utiliza en el cultivo del algodonero siempre está presencia de huevos blancos y huevos coloreados. Si hay presencia de huevos blancos y hay un bajo porcentaje de controladores biológicos, nosotros es importante considerar hacer una liberación de tricograma, pero en forma inmediata. ¿Y por qué razón? Como ya les digo, porque parasita a huevos blancos recién ovipuestos de Clorida viresens. Se recomienda, pues, una de 50 a 100 pulgadas por hectárea. No puede ser una primera liberación o una segunda liberación. Y en su momento es cuando están las posturas recién ovipuestas o cuando se ha puesto trampas de luz o trampas alimenticias y están cayendo los primeros adultos del liotis, nosotros ya podríamos pensar en hacer una liberación de tricograma. También hay otra especie de tricomatoidea bactrae para pectinofuera gocipiela. Se utilizó en un momento en algodón, pero no es muy eficiente. Los huevecillos son muy pequeñitos y están un poco escondidos en la bellota del algodón. Entonces, tricograma bactrae no se ha visto que sea muy eficiente para pectinofuera gocipiela. Bueno, son fotos que tenemos de la forma como nosotros producimos tricograma en el laboratorio. Al final tenemos los vasitos, que es la forma que nosotros entregamos el material biológico para ser liberado en el campo. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos el cultivo de caña en algodón que se está liberando en el invernadero de la estación experimental. Luego también los vasitos son colocados en la parte sombreada de la planta cuando ya está en estado adulto, o sea, cuando ya han emergido las avispitas. Antiguamente se hacían unos sobrecitos de papel burdo y se colocaban ahí. Pero, ¿qué pasaba? De que los huevecillos eran devorados por las hormigas o por los contradores naturales que habían en el campo de cultivo. Entonces, se ha optado, la recomendación es de que se realice cuando están ya saliendo, emergiendo las avispitas y se pueden apreciar en el vaso. Se tiene que colocar en una parte sombreada y en el lugar donde está la plaga. Bueno, esto es una planta pequeñita, está bien ahí colocado, pero a veces aparece el iotis ya en la parte de los botones. Entonces, nosotros tenemos que colocar el vasito ya donde se encuentran los botones. No, por ejemplo, en la base de la planta, porque ahí nosotros queremos que la avispita salga e inmediatamente puede ejercer su función de control. Aquí hay dos fotos, una de cañero y otra de huevecillos del iotis, de Cloridia viraise. Miren, generalmente las posturas son de color blanquecino, cremoso. Ahí está una avispita parasitando a estos huevos en la primera toma de los huevos de cañero. Y al cabo de cinco a seis días, se puede apreciar que estas posturas están completamente oscuras. O sea, significa que esa postura ya está parasitada por la avispa tricograma. En el caso de heliotis o Cloridia, tenemos acá una vista muy bonita de un huevo recién ovipuesto donde la avispita tricograma ha introducido su vipositor, está dejando un huevecillo dentro del huevo de heliotis. Ese huevecillo de la avispita es de donde va a emerger una darbita que se va a alimentar de todo el contenido del huevo de heliotis y ya no sale una larva a hacer daño. Luego se puede apreciar acá, el cambio de coloración completamente negruzco es el huevo que ya está parasitado. Y falta poco para que emerja la avispita. Es importante recalcar que el uso de tricograma es previa o previo a la emergencia de la larvita. ¿Y por qué es importante? Porque va a evitar que la larvita haga daño. Entonces, si la avispita se alimenta del embrión del huevo, ya no va a salir la larva a hacer daño. Entonces, nosotros estamos evitando el daño. Tricograma tiene esa particularidad de evitar el daño y, por supuesto, evitando que salga la larva a hacer daño o alimentarse de los órganos florales, etcétera, de las hojas, de los brotes, etcétera. También tenemos nosotros crisopas que son producidas en el laboratorio de la estación experimental. Tenemos a crisoperla externa y a crisoperla carnea. Estas crisopas se alimentan también de huevecillos y lárbitas de diferentes polillas, diferentes polillas que atacan al cultivo de algodonero. Y se recomienda liberar 3.000 individuos por hectárea por liberación. El momento, bueno, es cuando los huevecillos, aquí no se exige que los huevecillos sean recién ovipuestos, como en tricograma. Se pueden alimentar de los huevecillos que ya están coloreados o próximos a emerger las larvitas. Y también se alimenta de la larvita recién emergida. Es muy voraz, ustedes pueden apreciar en la parte inferior izquierda. Tiene sus mandíbulas, tiene dos estructuras como tenazas. Y ellos tienen una gran capacidad de búsqueda que van y logran ubicar a su presa porque tienen que alimentarse y esa es la forma de control. Luego tenemos acá, bueno, un balde, nosotros la parte donde criamos las crisopas. Estas son las pupas de crisopas que es parte de nuestro procedimiento de crianza. Se utiliza también para el control de pulgones, es muy eficiente. Se pueden liberar en los primeros focos. También es importante que esas evaluaciones que hacemos dos veces por semana nos van a permitir identificar si es que hay presencia de focos, tanto de pulgones, también la presencia de mosca blanca. Entonces, se pueden hacer las liberaciones a nivel de focos para bajar la densidad rápidamente de esas plagas. Ahí tenemos, miren, el estado, cuál es el ciclo biológico de crisopa. Tenemos los huevecillos que son pedunculados según la especie, unos son en hilera, otros pueden ser aislados. Y aquí tenemos otros en racimo. Luego emergen las larvitas. Las larvitas que, miren, ya se está alimentando de huevos, parece que fueran de cogollero. La larva 2, 1, 2. La segunda larva 2 es la más voraz. Entonces, nosotros atendemos a los productores con este producto biológico, pero en larva 2, porque sabemos de que van a ir al campo y como son muy voraces, inmediatamente van a buscar a su presa. Aquí tenemos ya una más desarrollada también que está alimentándose de pulgones. Este es, después que pasa por los estadios larvales, tenemos al estado de pupa. Miren, es como una motita de algodón, que no la identificamos a veces en el campo como un controlador biológico. Bueno, eso es el estado de pupa. Y luego hay una apertura, una, donde va a permitir que emerja el adulto de crisopa, ¿no? Tan igual como la primera fotografía que se presenta. Estas crisopas son polífagas, se alimentan de diferentes tipos de insectos, de huevecillos, de larvitas, de escamas, de pulgones. Son muy eficientes. También tenemos el chinche pirata, conocido que es el orio sincidiosus, que también es muy eficiente para cloridia vilesens, para las posturas, para trips, para mosca blanca. Tres mil individuos por hectárea por liberación. Las liberaciones en el campo, bueno, se hacen, lógicamente, tratando de caminar en forma de zigzag en el campo, a favor del viento siempre, y dejando caer en el lugar donde está la plaga los controladores biológicos. La primera toma es orios, son los chinches orios que se van a liberar. Ahí tenemos un campo de la ingeniera Maritén Nieves, investigadora de algodón de la Estación Experimental Vista, Florida, donde se realizan, la bióloga de laboratorio está realizando las liberaciones en el cultivo del algodonero, ¿no? Luego tenemos también crisopas, bueno, aquí la tenemos en maíz, pero también se hacen liberaciones en el cultivo de algodón, porque las crisopas también son muy voraces, como les mencionaba. Entonces, tenemos dos controladores más que podemos utilizar en el cultivo del algodonero. Ahí está en presidencia del productor. Y las herramientas compatibles que nosotros tenemos con los controladores biológicos, bueno, son las trampas de luz, que nos van a permitir, en primer lugar, nos indican la presencia ya de la plaga en el campo, donde podremos hacer algunas liberaciones ya, y también en algunos casos sirven hasta de control. Lo interés es que disminuir la densidad de los adultos, especialmente, bueno, de las hembras, y vamos a evitar que coloquen los huevecillos en nuestro cultivo y luego emerjan las larvas y hagan daño, ¿no? Esto solamente, bueno, que también se puede utilizar trampas alimenticias con atrayentes alimenticios. Esto es melaza, es una cosa muy sencilla y no costosa. Miren, aquí han hecho una columna en una bolsa de uria y encima han colocado una bandeja, cualquier bandeja, una galonera por la mitad con la melaza. Aquí tenemos agua con melaza también, que sirve para atraer a los adultos. Entonces, son medidas compatibles con los controladores biológicos. Las trampas para posturas, para el caso de cogollero, las corrugadas, las negras, y luego trampas amarillas para mosca blanca, que se pueden utilizar, las, este, hay fijas, tamplas fijas, y también las móviles, ¿no? Que son, camina uno a través del campo con cuidado nomás de que el aceite que se coloque como pegamento, este, no chorree sobre las hojas, tener cuidado ahí en la cantidad de, del, del aceite que se va a colocar en el plástico para evitar que, que haya algún problema con el aceite que queda sobre las hojas. Y hay una gran captura también de, 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 la plaga, ¿no? En este caso de mosca blanca, mosca minadora también cae bastante, son atraídas por el color amarillo. Y las ventajas, bueno, este, eh, como siempre se manifiesta, el control biológico tiende a ser permanente, eh, es muy fácil de aplicar en grandes áreas, en grandes ascensiones, este, los parásitos y los, los parasitoides y los predadores tienen una gran capacidad de búsqueda porque tienen que perpetuar su especie y ellos no, no, no descansan, digamos así, hasta que no encuentran su presa o su hospedero. Eh, no hay residuos tóxicos sobre las plantas, eh, no contamina el ambiente, no destruye la vida silvestre, por supuesto. Eh, la acción de los enemigos biológicos tiende a intensificarse cuando las gradaciones de la plaga son más altas, o sea, cuando la, la plaga va subiendo, también el, la presencia del enemigo natural se va incrementando, y al bajar, también baja los enemigos naturales, este, y no hay desequilibrio en el ecosistema, ¿no? Las plagas no desarrollan resistencia a los enemigos naturales, como si desarrollan resistencia a las, las plagas a los pesticidas. Eh, las desventajas, eh, bueno, es el efecto de la regulación tiende a ser bastante lento, ¿no? Entonces, el, no se va a ver, por ejemplo, cuando uno aplica un pesticida que inmediatamente muere, muere la larva. Entonces, en este caso es lento porque es un, 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 es un ser, es un microorganismo vivo que está atacando otro microorganismo, entonces tiene que tomar el tiempo de su ciclo biológico, pero tenemos la ventaja, pues, de que no va a ocasionar la resurgencia de esa plaga, ¿no? Eh, a veces hay un desconocimiento sobre este método, falta de personal especializado para que pueda realizar las, las liberaciones en campo. Y, bueno, la mayoría de los enemigos naturales sí son mucho más susceptibles que las plagas, por supuesto, para, para lo, frente a los plaguicidas, ¿no? Eh, no todos los, las plagas poseen enemigos naturales que son fácilmente criados en, 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 en el laboratorio, este, y eso se refleja desde el punto de vista económico, ¿no? Y los enemigos biológicos, bueno, son influenciados por las condiciones climáticas del lugar. Por eso es que se recomendaba en la conservación de enemigos naturales de que se mejoren las condiciones climáticas del lugar, eh, con la siembra, ¿no? Con la siembra de un cultivo que no tenga la misma plaga que el cultivo que nosotros vamos a, a, a explotar, digamos así, y que se sirva como barreras para el viento, eh, para que haya un mejor microclima también, este, en el cultivo. Por ejemplo, eh, los enemigos biológicos, eh, han sufrido con, con los cambios climáticos que ha habido últimamente, ¿no? Sobre todo las crisopas y las, y las, los cocinélidos, ¿no? Las mariquitas, este, como había deserratación por temperatura, este, por temperaturas que eran muy altas, entonces en las hojas se volvían coriaces y había mucha dificultad para que las crisopas y los, los cocinélidos ovipositen en esas hojas que estaban calientes, ¿no? Lo mismo para la, la visita tricograma también, este, las corrientes superficiales de, de aire caliente, ¿no? Evitaban que la avispita pueda acercarse a su, su huésped, a su hospedero a, a ovipositar, ¿no? Entonces, este, por eso hay que darle mejores condiciones a los enemigos naturales para que puedan ejercer una buena acción, eh, de regulación de nuestra plaga, ¿no? Como decía Juan Pablo en la presentación, este, nosotros tenemos un convenio con CAVI, tenemos la asistencia agricultores a través de los módulos de asistencia técnica, ahí podemos apreciar que estamos en Monsefú, luego en Reque, en Hoyotún, y esto nos da mucha satisfacción porque es una atención personalizada que tenemos con el productor, también en el cultivo del odonero sé que con la ingeniera Marité también se ha trabajado como lo hacía las capacitaciones de FAO, y lo importante es que el agricultor conozca de cerca las alternativas al solo uso de los químicos para la regulación de las plagas. Tenemos una entrevista personalizada con ellos, como les decía, nos manifiestan también sus experiencias, cómo manejan sus cultivos, y se les da una indicación sostenible, ¿no? Ellos llevan sus muestras de cultivos, y para indicarles qué es lo que está presentado su cultivo, que es lo que pueden utilizar para manejar estas plagas que pueden presentarse. Entonces, amigos, cuando se hace una liberación, esta debe continuarse en el tiempo para asegurar el establecimiento del benéfico o el control de la plaga. Esto lo dijo el doctor Madrigal, y convencer al agricultor que debe dejar de realizar una aplicación química innecesaria, porque a veces son necesarias. Pero cuando nosotros logramos que se deje de hacer aplicaciones químicas innecesarias, eso es un logro que no tiene precio. Por todas las ventajas que se van a obtener, porque vamos a obtener así una agricultura más sana, más sostenible en el tiempo, y vamos a evitar toda la contaminación del ambiente, vamos a evitar residuos tóxicos o carga química que vaya en los productos todo alimenticios, y bueno, la contaminación de las fuentes hídricas también. Entonces, tenemos que optar por este buen manejo, para que puedan utilizarse todas las herramientas que nosotros tengamos a la mano, y que no sea de naturaleza química. Muchas gracias, y estamos para conversar de algunas experiencias que ustedes tengan, o algunas interrogantes también que tengan. Muchas gracias. Correcto, Ingeniera María Elena, muchas gracias. Entonces, por su presentación, le recordamos a todos aquellos que se encuentran acompañándonos a través de las plataformas digitales de INEA Perú, ya en las plataformas de YouTube y de Facebook, le recordamos que las consultas las pueden realizar a través del chat en vivo, para poderlas formular, y que la Ingeniera Marilena Neira pueda absorberlas en el desarrollo de este curso de control biológico en el cultivo del algodonero. Vamos a leer algunas de las consultas que ya se están realizando a través del chat. Ingeniera, y una es sobre en qué fase fenológica del cultivo, ¿es más recomendable liberar controladores biológicos y qué cantidades son las recomendadas? Sí, bueno, nosotros, para utilizar controladores biológicos, nosotros más bien tendríamos que ver la presencia de la plaga, el estado biológico de la plaga, para ver si es susceptible a ser controlado o regulado por un controlador biológico. Por ejemplo, como le decía, en el iotis virecens, si utilizamos tricograma, nosotros podemos, tenemos que, tiene que existir la presencia de huevos del iotis virecens, o de cloridevirecens, ¿no?, para que nosotros tengamos la seguridad de que la vispita tricograma va a parasitar los huevos, porque ellos solamente parasitan a huevecillos. En el caso de crisopas, son huevecillos y larvitas recién emergidas, lo mismo en el caso de orios, ¿no? Entonces, nosotros más bien tendríamos que fijarnos en nuestro campo, la presencia de la plaga en qué estado está. Que no pase de huevo a larvitas recién emergidas para poder utilizar tricograma y crisopas y orios, ¿no? Las cantidades son 50 pulgadas por hectárea, en el caso de tricograma y en el caso de crisopas y orios, 3,000 individuos de cada especie por hectárea también por liberación. Correcto, entonces, Inge. Vamos entonces a continuar leyendo las consultas que se están formulando. Otra ingeniera estaba justamente a lo que, vinculada a la anterior, sobre todo al tema de cómo realizar esta evaluación de las plagas, ¿no?, y qué recomendaciones podría brindar para que esta se pueda realizar de manera efectiva y poder entonces optar por la liberación de insectos benéficos. Sí, bueno, hay todas unas recomendaciones técnicas para realizar la evaluación de las plagas, que sería importante programar un curso de evaluación de plagas en el cultivo del agonero, pero sí les podría adelantar de que cuando la planta está pequeña, en primer lugar tenemos que ingresar en el campo y se podría, en el lote que vamos a evaluar, se podría dividir en cinco partes el campo para hacer las evaluaciones, o caminar también en zigzag, ¿no? La planta cuando es pequeña se tiene que evaluar o revisar toda la planta. Ya cuando es más grande ya tiene los tercios, entonces hacer las evaluaciones de acuerdo a los órganos que se encuentren en cada tercio, ¿no? Y según eso, tomar nota de qué es lo que encontramos, ¿no? Si encontramos posturas, si encontramos presencia de controladores biológicos también, o posturas de plagas, la hervita recién emergida de plagas, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en el campo? Y según eso ya tomamos una decisión. Si hay, por ejemplo, posturas y controladores biológicos que están en un porcentaje elevado, entonces ya no es necesario hacer una liberación porque ya existe ese control natural que les mencionaba, ¿no? Pero si hay posturas y no hay presencia de controladores biológicos, entonces la decisión es hacer las liberaciones inmediatas tanto de, puede ser de tricogramas y de huevos blancos o también de crisopas, ellos sí se alimentan de los obesidos coloreados y de la larvita recién emergida. Correcto, ingeniera. Entonces, ahí hay una apreciación al respecto. Como usted ya lo ha mencionado, porque hay varias preguntas, ingeniera, que van más o menos en ese rumbo. O sea, usted ya lo está mencionando, ¿no? Depende mucho de la evaluación que se haga en el cultivo. El tema de la liberación de insectos benéficos criados en laboratorio depende mucho, como usted ha mencionado, de la presencia de las plagas en el campo y sobre todo que estén en el estadio en que el controlador va a ser efectivo. Así es. Pero sí nos gustaría que pueda hacer un poco énfasis, ingeniera, qué controladores dispone a través del laboratorio de biocontroladores en INEA, en Lambayeque y qué plagas pueden controlar específicamente en este cultivo, ¿no? Claro. Como mencionaba, nosotros en el laboratorio producimos tricograma que es para manejar o regular la plaga de Heliotis vireces a nivel de huevos, ¿no? Entonces, nosotros acondicionamos las avispitas en vasos y se le entrega al productor para que lo pueda distribuir en forma uniforme en su campo de cultivo. Por supuesto que con la recomendación que sea a primeras horas de la mañana a favor del viento cuando no ha sido aplicado el cultivo por algún producto químico y sobre todo en el momento oportuno en que se encuentra la plaga. Tenemos el primer controlador. Luego tenemos las crisopas, que son controladores biológicos, como le decía, muy voraces, que se pueden alimentar de los huevecillos coloreados de Heliotis y también de las larvitas recién emergidas, ¿no? También pueden alimentarse de mosca blanca, de las larvitas, si es que hubiera Alabama, Alabama, ¿no? De pulgones especialmente, pero como le decía, a nivel de focos. Los focos es... Si nosotros detectamos el foco a tiempo, es preferible hacer el control en ese foco porque ya cuando está generalizado es muy delicado, aparte que, bueno, el pulgón emite la... Hay presencia de mielecilla con la fumagina, lo mismo que la mosca blanca y eso es un problema porque mancharía la fibra del algodón, ¿no? Entonces hay que hacerlo en su momento oportuno. Y el orius, pues, que también es un chinche que tiene mucha preferencia por los huevos y las larvitas de Heliotis. Entonces son tres controladores que nosotros tenemos en el laboratorio de la Estación Experimental Vista Florida y que se puede atender al productor, ya sea preparando el material con anticipación, si en caso ya tienen detectadas plagas, sobre todo en crisopas y en orius, pero en tricograma sí tiene que ser la liberación inmediata. Ahí no puede demorarse tres, cuatro días si es que se detectan huevos blancos en el campo porque ya tricograma no lo parecitaría. Tiene que ser, apenas se emerjan y apenas detecten ustedes en la evaluación que existen los huevos blancos en campo, de repente hacer una llamada o contactarse con la persona que está viendo su campo para que se comunique con el laboratorio y poder atenderle el material para el siguiente día, ¿no? Eso es importantísimo. Hacer la liberación cuanto antes. Ingeniera, hay varios conflictos con respecto a lo que es las cantidades de insectos que se liberan, por liberación específicamente, y cuál es el precio que se maneja a nivel de Estación Experimental aquí en Inealambayek. Sí. Bueno, las cantidades, como les decía, en el caso de tricograma, son 50 pulgadas por hectárea, ¿no? Su precio sale a 52 soles, perdón, 26 soles por hectárea. Es un precio que se maneja igual por muchísimos años porque nosotros estamos para apoyo al pequeño productor. Tricograma, tricograma estamos... Perdón, un momentito, la batería. Tricograma, nosotros, como les decía, mantenemos el mismo precio de 26 soles por hectárea por liberación, en el caso de orios y de orios, es 35 soles por hectárea y de crisopas, 30 soles por hectárea, ¿no? Las cantidades son 3.000, 3.000 individuos por cada liberación, en ambos casos, tanto en orios como en crisopas. Correcto. Ingeniera, nos indican también cuál... Bueno, ya una pregunta netamente como parte del laboratorio, ¿cuál es el insecto que tiene mayor demanda y específicamente en qué cultivo se utiliza más, no? Sí, bueno, nosotros, tricograma tiene la demanda, digamos, porque se utiliza en tanto en caña de azúcar, en el cultivo de algodonero, en maíz, en leguminosas, de acuerdo, lógicamente, a la plaga que se presenta. Es un parasitoide de huevos del epidóptero. Si es susceptible a ser parasitada por esa especie, se atiende el pedido. Y crisopas, ¿no? Crisopas, también nosotros estamos atendiendo a los productores en el cultivo de maíz para poder utilizarlo en las árbitas, perdón, en las posturas, bueno, posturas y árbitas recién emergidas de cogollero. Y cuando ya está a nivel de fructificación, también cuando aparece helioticea, también se puede utilizar crisopas. Y también los orios, también los dos controladores para manejar ese cultivo en maíz. En caña de azúcar, bueno, utilizamos también avispas picograma para diatrayas acharalis. Cuando hay algún cultivo de maíz que está cerca a un campo de caña de azúcar, que también puede tener ataque diatrayas acharalis, también se utiliza. Entonces, nosotros atendemos con avispas picograma y con crisopas mayormente, ¿no? Orios para solamente la etapa del cultivo del algodonero, ¿no? Correcto, ingeniera. Otra de las consultas que se formulaba estaba referida a, como usted bien ha mencionado durante el desarrollo de su presentación, el control biológico, existe el natural, que es el que encontramos en campo, y el aplicado, que es el que básicamente se trabaja, se cría en un laboratorio, ¿no? Bueno, la consulta iba referida a cómo cuidar y preservar ese control biológico natural, que es, que por, digamos, que siempre vamos a encontrar presente en el campo, pero lamentablemente debido a ciertas prácticas siempre disminuye. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para que ese control biológico no decaiga demasiado a fin de que no afecte al desarrollo del cultivo? Sí, como les decía, es una gran responsabilidad de parte de todos nosotros, ¿no? Conservar lo que Dios nos ha dado, en nuestro ecosistema nos ha dado plagas y controladores biológicos que mantienen las plagas debajo del nivel de daño económico. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Como les decía, en primera intención, el uso de insecticidas tiene que ser con mucho cuidado, utilizar los insecticidas que no sean de etiqueta roja, por ejemplo, utilizar debidamente al insecticida con un buen equipo de fumigación para que no chorree el insecticida de repente del tanque y ya se esté contaminando el suelo. Las boquillas también tienen que estar, digamos, buenas para que no se realice una buena aplicación y pueda hacer efecto rápido y no estemos haciendo una segunda, una tercera aplicación química. Eso es referente a los pesticidas, ¿no? Referente y mejorar, mejorar los factores físicos de nuestro campo, ¿no? Sembrando las plantas que están en los bordes, que deberían estar en los bordes de los campos para hacer como un cortaviento, si en el caso es una zona donde hay mucha corriente de aire que va a arrastrar, digamos, a los controladores biológicos y no va a permitir que ejerza su función. Luego sembrar las flores, ¿no? Las flores, aparte de que se ve muy bonito el campo, también es un refugio de diferentes controladores biológicos y también de nutrición para los controladores biológicos por el polen que tienen, ¿no? Eso deberíamos tenerlo en cuenta para preservar todo este material biológico que en forma natural tenemos en el cultivo del algodonero, ¿no? Correcto, ingeniera, había también otras consultas referidas específicamente. Hay una, bueno, que está formulando el ingeniero Vladimir Jara de Cusco y nos consulta sobre si hay, existe una demanda de controladores específicamente de trichograma para cultivo de arroz, si es que tiene alguna experiencia o conocimiento sobre esto. Sí, nosotros en alguna oportunidad en el transcurso de nuestra vida profesional hemos ido a algunos valles altos aquí de Puchaca, donde apareció de rayas acharales en arroz, hicimos las liberaciones de trichograma. No se utilizan trichograma, digamos así, en forma, digamos, periódica ni en nuestro valle, ¿no? Bueno, en arroz se está utilizando muchísimo productos químicos. La verdad, nosotros estábamos pensando en elaborar un proyecto de investigación para ver si es que podríamos dar algunas alternativas para algunas plagas y evitar el excesivo uso de químicos que hay en arroz en la actualidad, ¿no? Creo que también hay algunos resultados, algunos del programa de arroz que han hecho compañía, todavía no los conozco, pero ya se ha iniciado ese trabajo, pero también faltaría trabajar más, ¿no? Con estos controladores que nosotros tenemos, sobre todo con crisopas, que como son polífagas, tienen un amplio espectro y amplios presas para poder nosotros utilizarlos, ¿no? Más que todo crisopas, ¿no? Trichograma sí es exclusivo, bueno, para el caso de que atacarían, de atraer a acharales en el cultivo del arroz, ¿no? Pero no, para arroz no vendemos realmente eso. Correcto, Ingeniera. Mira, otra de las consultas que se formula en el chat en vivo del YouTube, nos hacen la consulta si se está realizando producción de nematodos en entomopatógenos, ¿no? ¿Cuál es el costo por hectárea? Bueno, nosotros sí tenemos la producción de nematodos en entomopatógenos, tenemos heterorractitis bacteriófora que estamos produciendo, mantenemos el núcleo porque todavía no se ha difundido mucho el uso, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ya un resultado de aplicación de nematodes para regular este espodótera frugiperda en larvas ya a partir del tercer estadio, lo que sí se utiliza, pero todavía no está muy difundido su uso para tener esa demanda que quisiéramos, ¿no? Realmente el precio es de acuerdo al gasto de agua, ¿no? Que nosotros podamos tener en nuestro cultivo. La esponja que nosotros vendemos a nivel en esponja, con una solución de agua destilada, el precio es de 10 soles, ¿no? La esponja, bueno, tiene más o menos unos 300.000 nematodes por esponja, pero hay que ver el gasto de agua, el gasto de agua y según eso ya se sacaría la proporción de qué es lo que se va, qué cantidad se puede utilizar, ¿no? En maíz hemos utilizado, en los demás cultivos no, a veces atendemos a algunas empresas agroexportadoras que nos venden, nos demandan estos nematodes, pero no nos dicen para qué cultivo lo van a utilizar ni para qué plaga, ¿no? Entonces no tenemos esas referencias, pero sí nosotros lo hemos utilizado para el cultivo de maíz, ¿no? Muy bien, ingeniero, muchas gracias por su respuesta. Una de las últimas consultas iba referida a qué pasos o de qué manera se debe realizar la correcta liberación de estos insectos benéficos en campo, ¿no? ¿Qué consideraciones debe tener el agricultor para poder liberar los insectos y estos puedan realizar su trabajo de manera adecuada? Como les decía, de primera intención, se tiene que saber en qué estado biológico está la plaga que queremos regular, ¿no? Bueno, si es que nosotros, bueno, ya suponemos que es tricograma, por ejemplo, para manejo de huevecillos de liotis. Entonces, al productor se le entrega el material acondicionado en los vasitos descartables. Es un material que ya está con las avispitas emergidas en casi un 70, 80 por ciento. Él tiene que llevar el material y tratar de liberarlo lo más temprano posible, ¿no? Se ha determinado que si es que se libera a las 6 de la mañana es mucho más efectivo que si se libera al mediodía, ¿no? Porque la radiación solar le afecta a estas avispitas que son, bueno, miden menos de un milímetro, ¿no? Entonces, tiene que ser a primeras horas de la mañana a favor del viento y colocarla cerca de donde está la plaga en la planta, ¿no? Cerca de donde se encuentra la plaga y, lógicamente, no hacer ninguna aplicación química hasta unos 8 o 10 días después de liberar a estos insectos, ¿no? Para que pueda cumplir su función. Si puede decir otra plaga y tienen que hacer una aplicación química, por decirlo, ¿no? Porque a veces sucede esperar ese tiempo porque si no, se mataría también a la pispita, ¿no? En general, le hago llegar, ya estamos llegando a la parte final de nuestro curso de control biológico en el cultivo del algodonero. Le hago llegar las felicitaciones y los agradecimientos múltiples que se están realizando a través del chat en vivo de las plataformas de Facebook y YouTube. Los participantes agradecen mucho su presentación de esta tarde. Agradecen también todo lo que nos has podido explicar con respecto al tema de control biológico y también sobre los distintos controladores biológicos que INEA también dispone para poner a disposición de los productores, específicamente en este caso, pues, de la región Lambayeque, ¿no? En general, le dejamos para que pueda dar sus recomendaciones finales y ya estar llegando a la parte final de nuestro curso. Bueno, agradecerles también por su participación, por las preguntas que han realizado y recomendarles, por favor, de que usen el control biológico. Señores productores, tengan ustedes al lado alguna, digamos, algún profesional o alguna persona con mucha experiencia que les pueda recomendar el uso de control biológico. Cuando también tengan la oportunidad de que vayan a los profesionales o instituciones, en el caso del INEA, a su campo, háganles todas las preguntas que ustedes, todas las dudas que ustedes puedan, para que les puedan resolver y utilizar siempre los controladores biológicos. porque si esto ha existido en forma natural y ha mantenido las plagas por debajo del nivel de daño económico, nosotros podemos reforzar con las liberaciones que tienen que hacer con esos controladores que son criados en laboratorio. hay que respetarlos, hay que conservarlos, ¿no? Y el beneficio va a ser para ustedes mismos porque no va a haber un uso innecesario o un mal uso de los pesticidas al tener ya una densidad baja de las poblaciones y en forma, digamos, sana que se ha logrado a través de los controles biológicos y del manejo y de las prácticas culturales que son importantísimas que vayan de la mano con el uso del control biológico también. Muchas gracias. Terminamos con la con la exposición. Muchas gracias a ustedes, a todos ustedes. Ingeniero Marilena, justo, bueno, estábamos, habían consultas en el chat, yo estaba olvidando, disculpe que haga un pequeño hincapié en esto. Nos consultaban sobre las prácticas de crianza de estos insectos benéficos y que básicamente ese es un tema bastante extenso y ocuparía lo que sería una nueva exposición, pero nosotros sabemos que usted tiene ya en su haber material editado con respecto a lo que es el protocolo de crianza de insectos benéficos en laboratorio y me gustaría que pueda comentarles un poco a todos los que nos están acompañando a través de las plataformas digitales de INEA, cuál es más o menos este trabajo que ya se tiene realizado. Sí, como le decía, nosotros tuvimos la suerte de desarrollar un proyecto de un diseño de paquete ecológico para el control de espodos de la fruta y perda en los departamentos de la América y la libertad a través de PENIA y INEA. Entonces, eso nos ha permitido nosotros, tuvimos varios componentes y nos permitió mejorar la infraestructura de nuestro laboratorio, capacitar al personal profesional y también producir controladores biológicos y tener un trabajo de investigación en campo para ver cómo podríamos nosotros manejar espodos de la fruta y perda con manejo ecológico y los resultados fueron, bueno, que nosotros deberíamos utilizar y debemos utilizar las liberaciones de crisopas y luego las liberaciones de nematodes que son necesarias, de nematodes en tomopatógenos. También otro producto fue la elaboración de protocolos de crianza, tenemos los protocolos de crianza de crisopas y de nematodes en tomopatógenos y el manual precisamente de el manejo ecológico de la de espodotero y perda en el cultivo de maíz. Lo tenemos ya ejemplares que nos acaban de llegar de Lima así que se puede distribuir a los productores sobre todo el manual a los productores interesados en el cultivo de maíz y los protocolos de crianza bueno, a los laboratorios que están en este momento haciendo esa producción de enemigos naturales en el departamento de la Mayeque nosotros lo tenemos a disposición precisamente quiero también agradecer a Juan Pablo que hizo un diseño muy 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 profesional en lo que es el manual de espodotera frujiperda ha quedado muy 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 bien hecho y bueno y decirles que los tenemos a disposición ese material y también está en la página de línea el manual en la manual de manejo de espodotero por el cultivo de maíz amarillo duro correcto ingeniero muchas gracias como usted bien lo ha mencionado estos dos materiales se encuentran disponibles también para acceso a todo el público que pueda ingresar al repositorio del INEA del Instituto Nacional de Innovación Agraria están disponibles para su consulta y pues todos aquellos interesados pueden ingresar a la dirección es www.repositorio.inia.gov.pe repito entonces es www.repositorio.inia.gov.pe ahí hay un apartado donde está un icono para manuales y guías y si ustedes van ahí y hacen clic van a poder acceder a todo el material que INEA viene editando en estos últimos años y que está disponible para todo el público que puede ingresar a través de la web ingeniera Marilena estamos llegando así ya también a la parte final disculpa ingeniera adelante solamente quería resaltar también que en este proyecto cuando dije que se había capacitado a personal se capacitó a personal técnico y también a personal profesional también mi agradecimiento al biólogo Darwin Pérez de Sen quien ha elaborado y desarrolló el proyecto de de PENIA también tuvo una participación muy muy importante en la elaboración de los protocolos y del manual así que agradecemos a este joven profesional que la idea de nosotros es de que ya se vayan formando profesionales que van a ser el reemplazo de esta generación digo sí que estamos ahora y que tienen actitudes tanto de investigación como de servicio en nuestra institución que es el INEA muchas gracias muchas gracias ingeniera entonces así ya estamos llegando a la parte final de este curso de control biológico en el cultivo del algodonero nos ha acompañado la ingeniera Marilena Neira Espejo ella es responsable del laboratorio de crianza de insectos benéficos de la estación experimental agraria Vista Florida Lambayeque esta tarde nos ha podido acompañar y comentarnos y enseñarnos todo lo correspondiente al control biológico específicamente en el cultivo del algodonero recordamos que este curso ha sido organizado por el ministerio de agricultura y riego Minagri a través del instituto nacional de innovación agraria INEA la estación experimental agraria Vista Florida Lambayeque en el marco de las ejecuciones de las actividades del proyecto INEA Plan Wise agradecemos a todos habernos acompañado en esta tarde y les recordamos que estén pendientes de cada una de las plataformas digitales de INEA donde día a día se viene difundiendo no solamente información sobre las acciones de la institución sino también el conocimiento que se va generando la institución para todos los productores les agradecemos y nos despedimos para reencontrarnos en una próxima oportunidad muy agradecido para reencontrarnos y nos despedimos y nos despedimos